¡Hola potéricos! Y hoy estamos en Disneyland Paris El mundo de Mickey Mouse en tierras europeas Para llegar acá salimos muy temprano Porque Disney queda en Mar Lavallé y usamos el metro Pero tienes que estar pendiente cuando vayas en el metro Porque en ocasiones el mismo vagón va hacia otra línea Es decir que tienes que bajar de esperar que pase el otro vagón y montarte en ese Así nos pasó y realmente terminamos en otro lugar que no tenía ni idea de dónde era Entonces nos regresamos, nos quedamos en la estación donde se hizo el cambio y tomamos el otro vagón Por ser época aún de invierno algunas atracciones estaban cerradas por mantenimiento Sin embargo nos divertimos muchísimo Y aunque este es un parque dedicado a los niños Estoy segura de que los adultos también se divertirán muchísimo Porque hay demasiadas cosas que ver y hacer Bueno, aquí estamos en Disneyland Paris Se está cayendo, es granizo Ya vemos el castillo de... ¿de quién es? De la Bella Durmiente De la Bella Durmiente Lleno de granizo La gente dejó todo, dejando de correr la calle vacía Por esta pequeña lluvia sorpresa Pero bueno, una... una linda sorpresa de Paris ¡Vamos! 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 Finalizamos ese día caminando por la Champs-Élysées, conociendo las tiendas y vimos desde lejos de nuevo la Torre Eiffel. Esta historia continuará. ¡Gracias!